No, no, no... No sé qué dices, no sé qué dices. Sí, quítame. Aguademos la pascota... Sí, como dice de la pascota. ¿Está bien? ¡Ay, tú también, hermano! ¡Tome pasta! ¿Cómo es que este día? Me se gana... ¡Pero! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué mal! ¡Uh, uh! ¡Ja! ¡La tóraba! ¿Está tóraba? I pretend this off my mind I pretend ignore it It's not time for pain or pain It's the time to prove it See the sharp moonlight Despite the things we felt Are you sure that you will call? Hope there is someone Is there someone Is there someone Is there someone Is there someone I do quickly cut my hair In a half a minute I pretend to let pardon All the noisy minutes Hold my shoulder Hold it there we are And then you hold me And I promise, promise Promise, promise Promise, promise Oh my God Cut my hair, cut my hair Cut my hair on Saturday Cut my hair, cut my hair Cut my hair on Saturday See how old the light grow And you get an oddness I'm still losing her heart Just for her new things Hold my shoulder Hold it there we are And you hold me And I promise, promise And I promise, promise Promise, promise Promise, promise Oh my God Cut my hair, cut my hair Cut my hair on Saturday Cut my hair, cut my hair on Saturday Push my hair, brush my hair, push my hair on Saturday Brush my hair, brush my hair, brush my hair on Saturday And I promise, inch away Oh Ah 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 Oh Sorry まあ まあ 要 まあ ああ ああ まあ ああ y 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